Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta convocatoria de sesión extraordinaria de Ayuntamiento, donde vamos a tocar temas muy importantes como es obra pública y también el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Demos inicio, secretario, por favor. Buenas tardes, presidente, síndica, regidores. Vamos a dar inicio dando lectura a la convocatoria. El suscrito presidente municipal del gobierno de Acatlán de Juárez, Jalisco, ciudadano Jaime Enrique Velasco López y conforme a lo establecido en los artículos 29, fracción 2, artículos 30, 32 y 47, fracción 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 24, 27, 28, 29 y 33 del Reglamento del Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, convoca usted integrante del Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de Juárez, Jalisco, a sesión extraordinaria de este órgano de gobierno a celebrarse el día lunes 29 de noviembre del 2021 a las 18 horas en la finca remancada con número 6 de la calle Paseo de las Palmas en el fraccionamiento El Vergen, del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, la que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. Presidente, le informo que el orden del día consta de 6 puntos. Gracias, secretario. Adelante con el primer punto del orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Cuando escuchen su nombre, les voy a pedir de favor manifiesten su presencia diciendo presente. Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Enrique Velasco López. Presente. Síndica Municipal, Licenciada Giovanna Sarayra Zona Aguilar. Presente. Regidora Municipal, Ciudadana Hilda María Garbán Niño. Presente. Regidor Municipal, Ciudadano Martín Díaz Villegas. Presente. Regidor Municipal, Ciudadano Teodoro Ruiz Murillo. Presente. Regidora Municipal, Ciudadana Azucena María Flores López. Presente. Regidor Municipal, Ciudadano Sergio Yosafat González Íñiguez. Presente. Regidor Municipal, Ingeniero Erick Medina Ciordia. Presente. Regidora Municipal, Licenciada M.A. Teresa Mujica Gómez. Presente. Regidor Municipal, Licenciado Juan Carlos García Ibarra. Presente. Regidora Municipal, Licenciada Anel Judí López López Aguilar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes ediles de once que integra el Pleno del Ayuntamiento, lo cual tenemos coro legal. Una vez verificado y declarado el coro legal, damos inicio formalmente con esta sesión de cabildo. Adelante, Secretario, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, se pone a consideración del Pleno de este honor al ayuntamiento el dictamen realizado por la Comisión Edilicia de Obra Pública, el cual, una vez analizado, propone que se autorice la obra denominada Construcción de Drenaje Pluvial en Acatlán de Juárez, Jalisco, con un monto de hasta un millón ochocientos setenta y un mil quinientos trece punto ochenta y cuatro, con IVA incluido, mismo que se ejecutará con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. Punto número cuatro, se pone a consideración del Pleno de este honorable ayuntamiento el dictamen realizado por la Comisión Edilicia de Obra Pública, el cual, una vez analizado, propone que se autorice la obra denominada Construcción de Carpeta Asfáltica en la calle Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Núñez Morquecho y Justo Sierra en Acatlán de Juárez, Jalisco, con un monto de hasta dos millones setecientos noventa y cinco mil novecientos setenta y tres punto dieciséis, con IVA incluido, mismo que se ejecutará con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. Punto número cinco, presentación del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós. Punto número seis, clausura de la sesión. Submeta a consideración el punto número dos, secretario, por favor. Se somete a consideración el punto número dos, la aprobación del orden del día. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el punto número dos, con once votos a favor, de once diles presentes. Muy bien, secretario, adelante con el siguiente punto del orden del día. Punto número tres, se pone a consideración del Pleno de este Honorable Ayuntamiento, el dictamen realizado por la Comisión Edilicia de Obra Pública, el cual, una vez analizado, propone se autorice la obra denominada Construcción de Drenaje Cluvial en Acatlán de Juárez, Jalisco, con un monto de hasta un millón ochocientos setenta y un mil quinientos trece punto ochenta y cuatro, con IVA incluido, mismo que se ejecutará con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. Muchas gracias, secretario. Como lo hemos mencionado anteriormente, estamos buscando transparentar todos los procesos que vayamos a realizar en esta administración, tanto de compra de servicios, como también de la ejecución de la obra pública. En esta ocasión, llevamos un proyecto de obra pública a la Comisión Edilicia de Obra Pública, donde participaron varios de ustedes, donde analizamos lo que venía siendo el proyecto de esta obra. ¿Y por qué esta obra? Porque, como ustedes se dieron cuenta, tuvimos unos problemas en el mes de julio por la cantidad de agua pluvial en demasía, lo cual ocasionó varias inundaciones. Estamos buscando resolver ese problema, dando alternativas para que el agua pluvial tenga una salida adicional a las que ya existen aquí en el municipio para evitar que esas inundaciones se puedan dar en un futuro. Muchos de los ramales naturales que ya existían fueron tapados en estos treinta años por un crecimiento desorganizado que hubo en el municipio. Se taparon construcciones, se taparon drenajes, se taparon canales, que en sus tiempos pues nadie los supervisó. El problema ya está, ahora lo que buscamos es resolverlo. Queremos hacer este nuevo drenaje, este nuevo colector, exclusivamente para aguas pluviales. No va a llevar agua de drenaje. Este colector va a estar jalando nada más en tiempo de lluvias, en el cual se busca que el agua que cae aquí en Acatlán de Juárez, tanto del cielo como el que baja de los cerros de la Coronilla y de Miravalle, tenga una salida adicional y así evitar volver a tener inundaciones aquí en el centro de la cabecera municipal. No sé si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, pues buenas noches a todos. Comentarte, presidente, que revisando el proyecto me parece atinada la priorización de esta obra, salvo nomás en el catálogo algo que no viene por obvias razones que corresponden a obra, un concepto que no es obra que sí me gustaría que tuviera sabienes de direccionar hacia alguien, es el cuidado de los niños, dado que es una calle donde van a estar transitando alumnos en el tiempo en que se va a estar ejecutando la obra y que busquemos el cómo sí cuidarlos, porque estamos hablando de que va a haber una zanja. Entonces, en ese periodo, sí buscar disciplinar un poquito el por dónde van a circular y pues delimitar el paso. El punto que menciona nuestro compañero regidor Eric es muy acertado. Esta obra va a iniciar en la cabeza que nosotros conocemos como de Benito Juárez, Núñez Morquecho, y va a ir redireccionado hacia un canal que está a un lado de la primaria. Y es verdad, por ahí circulan los niños. Afortunadamente, tenemos dos accesos más. Un acceso es por un camino que está acá por el lado del velatorio y otro acceso es otro camino que está acá por la calle Cuauhtémoc, que también dan acceso a la escuela. Pero sí, vamos a implementar medidas de seguridad cuando la obra está en ejecución para tener todo el cuidado con elementos del Departamento de Seguridad Pública, Protección Civil e incluso la misma empresa que resulte ganador en la licitación va a tener que poner todos sus señalamientos y también poner personal que están resguardando, en este caso, el tramo donde se va a realizar la obra. Afortunadamente para nosotros, parte también del tiempo en el que se va a realizar la obra, los niños van a estar de vacaciones. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho. Pero muy acertado su comentario, regidor. ¿Alguien más? Somete a consideración el punto número 3 del orden del día, por favor, secretario. Muy bien, presidente. Se somete a consideración el punto número 3. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el punto número 3, con 11 votos a favor, de 11 ediles presentes. Muchas gracias, secretario. Adelanto con el siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Se pone a consideración del Pleno de este honorable ayuntamiento el dictamen realizado por la Comisión Edilicia de Obra Pública, el cual, una vez analizado, propone se autorice la obra denominada Construcción de Carpeta Asfáltica en la calle Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Núñez Morquecho y Justo Sierra, en la Catlán de Juárez, Jalisco, con un monto de hasta 2.795.973.16, con IVA incluido, mismo que se ejecutará con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ramo 33. Como todos sabemos, estas calles que son Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que vienen siendo la misma calle hasta entroncar con la Núñez Morquecho y de ahí dar vuelta a la Núñez Morquecho y también darle continuidad a la Justo Sierra, tiene muchos años que no se ha sido cambiada esa carpeta asfáltica. Solamente se le han dado, en este caso, bacheos y le han puesto asfalto encima del asfalto y nunca se le ha aplicado tampoco ni un sello. Ahora, con las fuertes lluvias que nos han caído, la calle sufrió mucho desgaste, está craqueleado, incluso tantos años que le han puesto asfalto tras asfalto, le ha quitado centímetros cúbicos del flujo del agua pluvial que nos cae en tiempo de lluvias y que en este caso escurre de Miravalle y del Cerro de la Coronilla, ocasionando que más rápido nos llegue el agua al nivel de las banquetas y también inundando las casas que se encuentran por esas calles. Porque todo el agua que baja del Cerro de la Coronilla, todo el agua que baja de Miravalle, tiene diferentes ramales, pero terminan cayendo a la misma calle. La Nuñez-Morquecho y Justo Sierra. Entonces, creo que también ahí nos va a ayudar bastante que pongamos una carpeta asfáltica nueva, pero no encima de la que ya existe. En este caso, vamos a fresar. ¿Qué es fresar? Vamos a quitar esa carpeta ya existente que se encuentra ya muy elevada de tantas veces que le han arrojado encima la misma carpeta para volverla a hacer al nivel del machuelo. Es decir, vamos a volver a bajar el nivel del asfalto al que existió hace 30 años, dando también una capacidad de flujo de agua superior a la que existe ahorita. Y claro, que contemos otra vez con una vialidad nueva, una vialidad digna, que no tenga pozos, que no tenga topes por los excesos de bacheo que se ha dado, porque cada vez que pones un bache queda un topecito y que sea una carpeta continua y en buenas condiciones que ya tanto se merecen los ciudadanos de la cabecera municipal. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Muy bien, secretario. Ah, y también esta obra fue sometida al Comité de Obras Públicas de aquí del municipio de Catlán de Juárez, a la Comisión de Obras Públicas del municipio de Catlán de Juárez para transparentar el proceso y que ahí se analizara y se estudiara para posteriormente traerla con ustedes aquí al pleno. Secretario, someto la consideración, por favor. Muy bien, presidente. Presidente, se someta a consideración el punto número cuatro. Quien esté a favor, lo manifieste levantando la mano. Presidente, le informo que fue aprobado el punto número cuatro con 11 votos a favor de 11 ediles presentes. Muchas gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto del orden del día. Punto número cinco. Presentación del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2022. Cumpliendo con lo que nos marca la ley de la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, vamos a hacer entrega del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, donde en próximos días vamos a sentarnos en mesa de trabajos y sesionaremos con la Comisión de Hacienda para hacer las respectivas correcciones y en la siguiente sesión del Pleno lo estaremos aprobando después de ser estudiado y analizado. Gracias. Gracias. Adelante, secretario, con el siguiente punto, por favor. Punto número seis. Clausura de la sesión. Muchas gracias a todos por haber acudido el día de hoy donde tomamos la mejor decisión en beneficio de los zacatlenses, donde vamos a beneficiar con obra pública y también donde vamos a estudiar, vamos a analizar cómo vamos a invertir el presupuesto del 2022 en beneficio de todos los zacatlenses en los siguientes días. Siendo las 20 horas con dos minutos del día lunes 29 de noviembre damos por terminado los trabajos de esta sesión del Pleno del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez. Gracias a todos.